Vamos a pasar así, sin más preámbulos, a la primera batalla. Y la primera batalla era, jurado, el 4 y el 2. Ahora sí se va la primera batalla acá en el Cerro Perito Moreno. Ya se había olvidado, ¿verdad? Cerro Perito Moreno, la primera batalla entre Sexta y Nil Seven. ¡Vamos, perros de montaña! ¡Yeah! Un minuto, ida con temática y un minuto, vuelta libre. La temática se la va a dar el jurado. Es la misma temática para los dos y el minuto de vuelta es libre. Ténganlo en cuenta ahora del piedra, papel y tijera. ¿Ya sortearon la entrada? ¿Empiezas tú? Dale. La temática es montaña. Ok, ok, ok. Me siento como en la montaña, como si estuviera escalando una daña. Yo siento que solamente sos una más que va a caer en la red, pero no las te la dañas. Hablo de otras redes, este no me entiende, voy a hacerte breve, soy quien lo comprende. En la montaña me quemó un verde y sale este flow que suena inverte. El bosque estás invertebrado, si cae de la colina en la montaña se queda quebrado, tumbado. No casas el flow, ni el mambo, ni el rango, estás en otro estado. Fuck damn. Te miro a la cara y te digo sorprise. Entro como quiero enero, el new style, la nueva wave. Estoy surfeando encima del game. Estoy surfeando también como si estuviera en la montaña. Me quedan 10 segundos y con eso me alcanza pa' hacer una hazaña. Vos, Okafio, te doy la lasaña. Ok, voy, voy cayendo desde el alto de la montaña, desde el punto más alto. Pero siento que voy cayendo bien con fluidez, en cambio si vos caes te quedas estanco. Me decanto, pero igual encanto con este canto. Sabes que vengo y ahora te empantano, en el pantano quedas en blanco. Mientras yo vengo, lo hago insano pa' que veas este adelanto. De lo que voy sacando, demostrando yo si caso el mambo. Y también a la ho, que me tiren acá el flow. Pero no lo hacen bien, hago que lo mueva el low mientras estoy escribiendo al 100. ¿Qué me dicen, negro? Esto es freestyle. Yo le pongo los dientes y lo parto al medio. Si sigo acá, dirijo porque es mi asedio. Lo hago propio y sabes que es tu cementerio. Esta plaza o este lugar, esta montaña que a vos no te engaña. Mi tela araña, pero se ensaña en hacer a so diferente. Negro lo hago así, me entiende la gente que es coherente. Existo, y no solo por pensar, sino por estar en este mambo que me hace doblegar. A cualquier contrario que se haga el que es del barrio. Y después me habla de Garfield y de lo que es mascar. Negro, vengo a programar tu cabeza. A ver si de verdad le mostras a la nobleza. Lo que es así, que no queda nada en la pieza. Me tome, tome, fume, tosigo, atraviesa. Y así es como empiezo, azotando al que dice que es adversario. Pero es adverso lo que digo a cada día. Porque es a diario meterme en la melodía mía. No me digan na, que vengo bien. Y están acá con la fragilidad, haciéndose lo real. Que vienen acá, negro tengo mi aca. Puedo disparar al que viene acá a ocultar o apuntar. Porque yo sí que lo hago. Dejo mi marca, lo hago tan tranquilo. Que es el vinilo lo que te deja en vilo. Cuando este remarca lo que dice y esto. Ves que lo hace y detesto. A los que hablan solamente de algo que no es sincero. Yo sigo en mis textos metiéndome a pleno. Haciendo bien, bueno. Rap que es satis sereno, pero también severo. Vengo como ve, yo siempre persevero. Y me bajo a diez. ¿Qué me quedé? Decir siempre. Me dicen que dura más de veinte bars. Que lo hace de nuevo y deja drugar. Al que quiere rapear. Pero también puede ganar si se propone. A veces se pone a pensar en lo que distorsione. Pero igual. Si quiero te gano, te elimino del juego. Yo te saco del reto negro pa' abrazar el pedo. No le pones tanto huevo como yo le pongo en el desempeño. Pa' ganar el premio de nuevo. Hey, yo. Hey, hermano. La verdad que tu rima no me engaña. Ahí dice Wizard y tu rima son bizarraneros. Lo que contás, no tenés el compás. Yo te gano, compás, como la cigarra. Vos querés ganarme a mí, pero no tenés el tiquí. No tenés la habilidad que yo tengo cada vez que me subo a tirar este free. Te juro que no podés hacer lo que yo hago cada vez que yo vengo. No me comparo, no paro con los giles que hoy son como vos cada vez que lo tengo todo fijado. Hey, hermano. Yo te saco del evento haciendo rap en serio, representando mi movimiento. Vos en onda, hermano. Cada vez que yo lo hago, si digo que ese movimiento, sigo tranca fresco. Let's go, entro en estos recorridos. Te veo escondido, te vuelo el fleco. Primo, ¿qué me decís en esto? Tengo textos buenos. ¿Qué tal los engendro? Yo, de alumno a maestro, me enseñó mi viejo. Qué gran consejo. ¿Por qué no paro de aprender las enseñanzas que me da la vida para llegar muy lejos? Muy bueno, muy bueno. Tenemos ahí un aplauso para Karin y Yeti. Vamos. Perro de Guantania, Gambardo. Somos pocos los perros de los Andes. Somos pocos, pero somos los más grandes. Bueno, ¿quieren una decisión? En tres, dos, uno. Seca. Y Neil, todo me sé.